4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 5 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 5 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 6 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 6 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10 4 cubrebocas por 10 pesos, llévate 4 por 10